Piqué, que presume de no participar de nada que tenga que ver con su expareja y que incluso saca pecho haciendo caso omiso a las preguntas que le hacen precisamente a este respecto de una manera para nada casual y claramente planificada, ha sorprendido haciendo una entrevista en sus redes sociales junto a su buen amigo Ibai Llanos. Todo esto lo ha hecho con la resaca informativa de los Latin Grammy, es decir, Piqué que dice que nunca reacciona a nada, yo recuerdo pues eso sabe Fénix que publicaba cuando Shakira se llevaba a un vanguard, incluso mensajes colgados en las redes sociales a tenor de algunas canciones que sacaba la cantante. Pero en esta ocasión ha sido algo mucho más evidente y es que Piqué que parece que quería huir de la onda expansiva provocada precisamente por la actuación de su expareja a Nueva York, volvía sorprendentemente anoche mismo, volvía cuando ya Shakira había triunfado y había reinado en Sevilla con motivo de la vigésimo quinta entrega de los Grammy latinos que encima por primera vez se celebraba fuera de Estados Unidos y por primera vez aquí en España, en mi país. Más allá de todo esto nos hemos encontrado con un Gerard Piqué que si no le conociéramos, que si nos pillara de nuevas podríamos hasta sentirnos identificados con las palabras que llega a pronunciar en algún momento y es que tiene un discurso muy populista diciendo que a los niños se les mete mucha presión, que a los jóvenes lo pasan fatal, que hay muchas críticas, que no hay que hacer caso a lo que dicen los demás de ti, que hay que forjar una especie de, bueno, de coraza o que hay que forjar un carácter duro porque hoy la vida pues te lleva por esos derroteros en los que la gente quiere verte caer. Más allá de todos esos mensajes bonitos que incluso Gerard Piqué traslada, vemos profundas incoherencias. La primera es querer otra vez abogar por la vena o por la faceta victimista en toda esta historia. Ya recordemos que las mamarachis ayer, una mamarachi que iba a atacar a Piqué al final le acaba defendiendo y nos dice que el pobre Piqué lleva 10 días sin ver a sus hijos y sin saber si los va a ver durante este mes de noviembre. Un mensaje que parece una especie de canto desesperado por parte de un padre al que le hace la vida imposible a su expareja y nada más lejos, Shakira cumpliendo con lo acordado en un principio que era ni más ni menos que después de los Latin Grammy Piqué se quedaba con los niños nos ha mostrado las imágenes no solamente entregándole a los niños a Piqué sino incluso abriéndole las puertas de su casa algo que para mí es un gesto demasiado considerado aunque tengo claro que lo hace para que sus hijos no lo pasen mal con los paparachis y no para que Piqué lo pase un poquito mejor. Pero más allá de demostrar que Piqué miente, que las mamarachis mienten y que lo que nos están contando de que Shakira ha puesto en contra a sus hijos, en contra de los abuelos paternos e incluso en contra de su propio padre algo que es muy grave y delito en muchos países incluyendo España y que no está ni mucho menos demostrado nos encontramos con un Gerard Piqué que no solamente se lamenta por lo que le hacen con sus hijos sino que incluso se empieza como a vanagloriar y a erigir incluso como padre del año es un padre que en septiembre estuvo dos días con sus hijos, la información que tenemos es esa dos días con sus hijos y en octubre estuvo apenas 3, 4, 5 como muchísimo es decir, no cumplió en su compromiso de precisamente estar 10 días al mes cada mes con sus hijos, con sus retoños en Estados Unidos pero es que ahora nos viene a decir, porque Ibai ya en una pregunta para nada pactada, que se note la ironía le dice, bueno vas a ir a la gala de los Ondas, le han dado un premio Ondas a la Kings League que nadie entiende porque es un premio muy prestigioso y se lo han dado a la Kings League Piqué dice, no tío, es que no sé, es que creo que no voy a ir porque tengo los niños y cuando tengo los niños no me gusta ir a estas cosas, me gusta estar con los niños me llama mucho la atención porque Piqué es una persona sobre la que la prensa catalana que encima le defiende dijo que dejó a sus hijos en el mes de septiembre tras solo dos días se los devolvió a Shakira porque no podía gestionar sus empresas, porque no podía gestionar la Kings League y porque no podía gestionar su relación con Clara Chia, es decir, en esa escala de prioridades vimos que sus hijos eran lo último ahora sorprendentemente no sabemos si precisamente pone como, no quiero ser mal pensado pero no sabemos si como, precisamente como excusa para no ir, dice que no, que tiene a los niños y que prefiere estar con ellos, pero me llama mucho la atención que Piqué quiere dejar muy claro que para él sus hijos son su prioridad cuando durante estos últimos meses al menos lo que se ha comentado aquí en España y en el mundo es que sus hijos han sido de todo menos su prioridad al mismo tiempo ha vuelto a insistir sobre que las informaciones que le están achacando son falsas dice, el 90% de las noticias son falsas, dice, veo noticias mías con el tema de Shakira además le aclara Ibai Llanos, que nadie diga, no, bueno, está hablando de cualquier tema en general no, está hablando de las noticias sobre Shakira se ha aclarado en la pregunta y ha continuado dando esta información cuando le han sacado el nombre de Shakira ha dicho que necesitan decir cosas, que necesitan sacar informaciones y aunque sean falsas, pues necesitan generar atención eso es cierto, ojo, no digo que lo referente a Shakira sea así pero suceden muchas cosas, hay medios de comunicación que saben que tienen que estar sacando escándalos y a base de eso viven, es decir, si no conociese a Gerard Piqué podría hasta entender su mensaje y compartir su punto de vista pero veo mucha hipocresía en esta entrevista de principio a fin por cierto, ya de por sí la fecha a la que se produce es muy llamativa es una manera de responder al éxito de los Latin Grammy pero es que además continúa diciendo más cosas dice, es que parece que yo tengo que tratar bien a los medios de comunicación esto lo dice porque Ibai ya nos le dice ¿tú crees que si fueses más cercano con la prensa te trataría mejor? la respuesta que doy yo es que sí, por supuesto que sí es que una cosa es ser amable con la prensa y cercano y otra cosa es ser déspota a disco e incluso tratarles mal porque es un poco lo que hemos visto con Gerard Piqué una persona que ya no solamente es que saludes, como decimos, o que pongas buena cara es que incluso es una persona descortés y a veces incluso se ríe de la prensa es decir, eso a quién le gusta qué imagen genera de tipo, es muy mala pero Ibai ya nos, aparte de ayudar a Piqué a que se exprese le pone en bandeja que Piqué diga lo siguiente dice, esto no es un te trato bien y tú me tratas bien esto no es un intercambio de favores haz tu trabajo y no mientas le reprocha Gerard Piqué a los medios de comunicación entiendo que españoles, pero probablemente también internacionales dice que mienten deliberadamente que mienten absolutamente de todo y que deberían cerrar esos medios de comunicación que si se demuestra que un medio de comunicación miente deberían cerrarlo, que deberían meter una ley en ese sentido que, por otra parte, ese señor ya era Piqué atenta contra la libertad de prensa cerrar un medio de comunicación así a las primeras de cambio contra la libertad de expresión y contra muchas cosas más pero bueno, Piqué, demostrando su buena educación dice que él no le tiene que comer la polla a nadie que es una expresión que me horroriza repetir y que esto no va de favores dice que ve noticias mías dice, veo noticias mías y son el 90% falsas me hace mucha gracia esta afirmación de Piqué de que esto no es un intercambio de favores porque nuevamente contrasta con las informaciones de Jordi Martín paparazzi que reconocía hace unos meses atrás que Piqué presionó a la vanguardia o mejor dicho su padre diciéndole, Piqué va a ser presidente del Barça si no hablas bien ahora ten cuidado porque cuando sea presidente del Barça no te va a ir demasiado bien es decir, esto es claramente un intercambio de favores o mejor dicho, esto es una escena mafiosa hacia los medios de comunicación insisto, lo afirmó Jordi Martín referido a Piqué y a su familia y referido a un medio de comunicación catalán como es la vanguardia pero Piqué dice que no que él no tiene que comerle nada a nadie y que no tiene que hacer intercambios de favores porque todo lo que dicen sobre él es falso preguntado por Sakire los Latingram dice que no, que no lo pudo ver que qué casualidad que estaba viajando bueno, aquí vemos un poco nuevamente que todo estaba planificado que todo estaba presuntamente orquestado y que no es cierto que Piqué no responda a las cosas de Sakira ni a las cosas sobre su vida privada ya llevamos dos entrevistas en dos semanas y a las dos dice lo mismo en la primera como un juego de palabras en la primera dijo no, el 10% de lo que dicen sobre mí o ni eso es verdadero y ahora viene a decir lo mismo diciendo no el 90% de lo que dicen sobre mí y Sakira es falso así que Piqué se defiende Piqué devuelve el golpe y Piqué de alguna manera reacciona a lo sucedido en los Latingrami y se ha demostrado pues una mentira de por medio porque supuestamente no sabía nada sobre sus hijos y no es cierto Piqué va a estar con sus hijos ya está con sus hijos por cierto y según confirma porque creo que la gala de premios esta onda es el 26 de noviembre va a estar con ellos durante unos cuantos días así que nuevamente vemos las mentiras de Piqué vemos la falsedad en todo lo que sucede y vemos que bueno que ni mucho menos lo que nos están contando es ni mucho menos cierto es que bueno perdón 22 de noviembre que lo estaba verificando mientras hablaba próximo 22 de noviembre es la entrega de los ondas y Piqué el pobrecito no va a poder estar porque vete tú mira fíjate por dónde que tiene que cuidar de sus hijos debe ser la primera vez que no acude algo por sus hijos sin embargo Sakira no lo olvidemos hace un par de meses no pudiera la entrega de los premios Billboard porque Piqué le devolvía a los hijos antes de tiempo parece ser que sin avisar así que fíjate cómo son las cosas como digo si no conociésemos a Piqué le compraríamos el discurso pero como le conocemos creo que somos muchos los que no nos creemos sus palabras sus palabras de principio a fin incluso hay planteamientos bonitos como digo pero me parece muy hipócrita por parte de Piqué en lo que ha hecho y lo que ha dicho en esta entrevista entre comillas para nada espontánea ni mucho menos y que claramente está destinada a nuevamente pues a responder a Sakira y sobre todo pues a menoscabar la información que se está asociando en los últimos días y en las últimas semanas que le deja francamente mal ¡Gracias!